No sé lo que me pasa, que no encuentro la salida Mi vida es un abismo, la luz está perdida Motivo de amores, quiero buscar dentro de tu vida Buscar un rincón, palabras sin mentiras Busco la luz del sol, para que alumbre mi tristeza Sintiendo el corazón, la sombra perdida Quiero entender el corazón, quiero buscarle la verdad Para llorar hay que sentir, para sentir hay que amar Quiero entender el corazón, quiero buscarle la razón Enamorarse es el sufrir, sufrir es parte del amor Enamorarse es el sufrir, sufrir es parte del amor Más paso los caminos, los senderos de mi mente Pregúntalo, recuerdo, que dónde está la clave No quiero más pensar, cansado estoy de seguir buscando La sombra no aparece, y qué me está pasando No quiero más pensar, no quiero más La vida son amores de mi pasado, amores que no se olvidan y seguiré buscando, quiero entender al corazón, quiero buscarle la verdad. Para llorar hay que sentir, para sentir hay que amar. Para llorar hay que sentir, para sentir hay que amar. Quiero entender el corazón, quiero buscarle la razón, enamorarse, ser, sufrir, sufrir es parte del amor, enamorarse, ser, sufrir, sufrir es parte del amor. Quiero entender el corazón, quiero buscarle la razón, enamorarse, ser, sufrir, sufrir es parte del amor, enamorarse, ser, sufrir. No, no Oh, no, no Oh, no Oh, no Gracias.